¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast especial maravilloso de auténtica en este 14 de febrero tan bonito y tan especial y por eso pues no hay otra manera, no existe otra razón ni otra forma que tengo delante a ella. Sí, lo estás esperando. Titi Harry Spoticus in the loving Haren now. In the loving Haren, Haren, Haren. Hola, Hans. Hola, qué bonita. Vienes muy 14 de febrero. Me lo regaló tu mamá, así que si criticas algo de mí, criticas a tu madre. Es verdad. Así que no me estás molestando. Recuerdo que te lo trajo los reyes. ¡Ah! Me lo regalaron los reyes. Los reyes magos. Que, eh, mueve, ¿no? ¡Alberto! Madre mía, ¿no? Alberto está luciendo. Lleva dos episodios, lo que le voy a exponer. ¿Por qué? Sale en la cámara, se mueve en la cámara. ¿Por qué es un personaje? Convérselo te metas, que yo estoy dispuesta. No, ¿quieres salir ya ahí? Un día habrá que hablar con él ahí y ponerlo en la mesa. 100%. Tenemos que sacar la historia de Alberto. Totalmente. Que ya vive con nosotros. De Alberto. ¿Cómo suena? Sí, sí, sí. ¿Cómo te sientes en este 14 de febrero? Me siento, la verdad es que tengo, va a sonar excusa, pero me duele un chorro la cabeza. Va a sonar excusa para no cochear, pero no. Sí se me antoja cochear. Solamente me duele la cabeza. Sí. No, y a mí cuando a mí me duele mi cabeza también cocheamos, o sea. Sí, sí. No hay excusa. Esa no es la excusa. Aquí se cochea. Sí. Nosotros ponemos otro tipo de excusas. Como en plan de, oye, pues creo que... No he dormido en ocho meses. Como que me molesta la hipocresía. Qué mal está el planeta. Estoy harto del Super Bowl. Sí, muchas cosas. Siento que no hay libertad de opinión y no cogemos. ¿Qué opinaste? ¿Qué opinaste? Ay, qué tonto eres. ¿Qué opinaste del show de Riri? ¿De Riri? De Riri. De Riri, Riri. Pues mira, sí que estamos con la cruda de todo ese rollo. Pues yo siento que, a ver, tengo sentimientos encontrados con lo de Rihanna. ¿Estás a punto de criticar una embarazada? Cuidado. No, no estoy a punto de criticar una embarazada. Lo que me pasa es que ya no sé lo que pienso. O sea, yo me despierto y digo, tengo una opinión sobre esto. Claro. De repente abro Twitter y digo, uh, pues igual mi opinión no está tan, no está tan bien. Voy a meterme un rato a TikTok por lo que sea. Y de repente digo, no, mi opinión está bien. Y luego veo otro opinión y digo, ay, voy a haber pensado de esta manera. Es decir. Estás muy Diego Rusarín. Estoy muy Diego Rusarín. Ya no sé lo que pienso, ni por qué existo, ni creo por lo que creo, ni nada. Pero es que es verdad. Empiezo y ayer dije, pues vaya mierda de show. Porque está todo lleno de bailarines. Digo, está muy padre el Super Bowl, pero los bailarines sobre todo. Pero luego dices, es que está embarazada. Y dices, güey, qué buen show para estar embarazada. Pero al mismo tiempo, de repente, he visto un tuit de un compañero que pone, ah, todos diciendo que qué bien que esté embarazada, pero nadie se queja de que esté trabajando en su embarazo. Y yo, buen punto. ¿De qué me estás hablando? Y si hubiera pasado un accidente laboral, se hubiera caído o algo, y de repente nace el bebé y se rompe ahí lo que viene siendo la bolsa amniótica. A ver, si Rihanna se caía de esa altura, o sea, ni bebé ni Rihanna. O sea, el mundo se quedaba sin absolutamente todo. Sí, pero ya viste los memes que todos eran sobre el bebé. ¿Tú qué piensas? Es que ya no sé qué pensar. No, no, yo tengo, y no he leído nada porque, a ver, leí un par de cosas de, es que mi dedo se mueve más que Rihanna en el Super Bowl. A ver, esto es lo que pienso realmente de este acontecimiento. Una, cuando veías todo en panorama, blanco, mancha roja, era como, mmm, eso es lo que Rihanna se perdió viendo su calzón. No le va a bajar. No hay cótex llena de sangre por los próximos nueve meses. Eso pienso, punto número uno. Punto número dos, yo me quiero ver así cualquier día de la semana, ni siquiera en mi embarazo. O sea, cualquier, en cualquier punto de mi vida me quiero ver así de perra como Rihanna. Lo hizo muy cabrón. O sea, todo, todo estuvo on point. Punto número tres, Rihanna siempre se ha movido así. ¿Por qué de repente esperábamos que fuera una JLo? No, es Rihanna fumándose un porrillo, pasándole espectacular, dando el mejor show del Super Bowl. Si quieren bailar, bailen ustedes. Adelante. Yo aquí me voy a poner mi maquillaje mención orgánica. O sea. Bueno, también te tengo que decir, vale, primero me sorprendió mucho como ladras, o sea, como hacía nuestro perrito. ¿Cómo, mi amor? Te estoy cantando. ¿No? Sí, 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 sí. ¿No? Sí, sí, me estoy excitando. Bueno, es que yo estoy así, pro embarazo. Yo, si me hubiera levantado de la cama para dar un show de Super Bowl en cualquier punto de mi embarazo, no esperaría que me aplaudieran. Esperaría un monumento, así. Mi vida, Titi, o sea, no nos engañes a todos, ni a mí, ni a ti. O sea, si tú estás embarazada, como está ella, y te dicen, oye, Titi, mira, que si vienes a dar un concierto aquí en la Super Bowl, que resulta que es que tenemos ahí que ensayar con unos bailarines, y tú apenas te podías levantar del sofá para cambiar de canal, para irte de Netflix a HBO, imagínate irte a dar un concierto. Mira, que lo de aquí el Justin Timberlake, llámen a The Weeknd, o sea, prefiero The Weeknd cuatro mil veces más, que vaya él, digo, lo haga. Yo no me levanto a la cocina. No te hubieras levantado, vamos. Nunca. O sea, te habría dicho como, a ver, amor, me invitaron a este evento. Ni siquiera te diría cuál es. Me invitaron a este evento. Creo que no va a ir. Estoy muy cansada. La única manera de que hubiera sido es, oye, aquí hay Krispy Kreme, mente para acá, ¿eh? Gracias. Oye, pero sí, este, dentro de lo malo, es que también dejaron el listón muy alto, pero bueno, esto es un especial del amor. Ahorita vamos con eso, pero creo que dejaron el listón muy alto Shakira, JLo, Michael Jackson, Katy Perry. Es que siento que esos son ya, o sea, otro, otro nivel. A ver, Rihanna estuvo, comparas los tres últimos shows, que fue los raperos que nadie se acordaba que seguían vivos. Eh, anterior a ese, vimos a The Weeknd haciendo quién sabe qué, y luego, o sea, tienes la culminación de la existencia antes de pandemia, una Shakira y JLo. No, sí, Rihanna. Sí, eso, eso es justo lo que leí. Lo hiciste muy cabrón. Eso es lo que leí, que decían, oigan, eh, no vayan a decirlo muy alto, no vayan a poner a The Weeknd el año que viene otra vez, ¿no? Entonces, mejor vamos a callarnos y fluir. Y me gusta The Weeknd, me gusta su música, pero su show, o sea, puedo decir, bastantes shows que dices, güey, neta. Después de Michael Jackson, todo fue para abajo. Sí, totalmente. Fin de la historia. Fin de la historia, sí. Pero vamos, yo soy de los que exige, eh, por favor, un Super Bowl solamente y exclusivamente para Bruno Mars o Beyoncé. No me juntes a tres talentos impresionantes y me dejes a solo a The Weeknd. Oye, pero como que nadie habló nunca de Coldplay. Es que creo que no pinto tanto. Amo Coldplay, ojo, amo Coldplay. Pero sí fue como, ¿por? Sí. Es como el güey ese que invitan ahí, que sabes que está ahí, que no es amigo de nadie. Es como de, oye, como que darle conversación para que se sienta incluido. Ajá, como, ah, ¿te acuerdas que vino Coldplay? No, ¿quién es Coldplay? No, ¿sabes? Totalmente. Sí, sí, no pinto algo. Y tipo ahí encorvado ahí para que, intentando agacharse para parecer como que tenía flow, pero con bellos. Se me hace un show espectacular, no para el Super Bowl. Vale, ahí te va. Dilo, y con esto ya terminamos el tema de Super Bowl. Pero, ¿quién te gustaría que hiciera un Super Bowl que no haya hecho ya? Así. ¿A quién le darías el siguiente Super Bowl? Tiene que estar vivo, obviamente, ¿no? Es que si está muerto es un poco complicado. De preferencia. Ok. De preferencia. ¿A quién le darías? Bueno, vivo o muerto, porque ahorita con la tecnología lo puedes revivir. Venga, chale. A Queen. No sé si Queen en algún momento estuvo a Freddie Mercury 100%. Lo ratifico y lo sobra yo. O sea, ese sería muerto. ¿Vivo? Vivo siento que... A ver. Tranquila, ¿eh? El tiempo está ahí, ¿eh? Ritmo, ritmo. No, no, van a tener que cortarlo un poco. Lo van a tener que cortar un poco porque vinieron muchísimas opciones a mi mente. Quiero decir, Billie Eilish sería algo espectacular. Lady Gaga, ¿te mueres? Ya lo hizo. ¿Ya hizo Lady Gaga en Super Bowl? Sí, y salía desde arriba de la pantalla. Espectacular. Te invito a que lo veas. Está muy bueno. Ay, es que yo donde he estado todos estos años. Sí, estuviste en tu día. Ok, Billie Eilish diría Justin Bieber, pero después de ver sus cosas... Dame Luis. No, claro que no. Justin Bieber no ha estado. O quiero decir RBD. Ahí sí. Pero con Poncho. Si no está Poncho, no es RBD. Que no te engañen. No pagues. Exacto. Que pongan un holograma. Maldito Ticketmaster. ¿Sabes lo que haría? Yo pondría como un cartón con la foto de Poncho así y lo llevaría así en todos los conciertos. No quieres venir, hijo de puta. Aquí estás por siempre. Aquí te traemos, ¿no? Aquí estás por siempre. Que la gente le pintara cuernitos y bigote así de diablo. Yo no sé si yo te he confesado esto, pero yo soy, o sea, en algún momento como fan enfermizo de Poncho Herrera. Fan enfermizo sabía que gimnasio iba. No sé, me queda claro. Pero es que se me hacía extremadamente hot su rollo. No él, no él como... O sea, él es atractivo, pero no se me dé... Ese es atractivo. Pero como el rollo, todo este tiradera política, el decir que se vayan a la mierda, todos, como que eso se me hacía muy atractivo. Súper. O sea, dentro de los pases libres podría estar Mijares y Poncho, ¿estamos hablando? Ay, no, porque es un hombre casado. ¡Ah, no! ¡Se acaba de separar! ¡Vamos! No, no, yo soy casada, yo soy casada. Estamos en el 14 de febrero. Sí, es cierto, perdón. ¿Qué tipo de especial es esto? Perdón, soy papa casada. O sea... No me llames. ¿Qué mierda de especial es esto? Hablando del pase libre de Poncho Herrera. No, ya, ya, regresemos. Bueno, regresemos. 14 de febrero. 14 de febrero. Temazo. Y Beto, ya se acabó el tiempo, oye. Ya no sé ni cómo abordarlo. Ok, temazo. Puede ser el episodio más corto de la historia. No, temazo. Hemos decidido hoy el tiempo en... No. Sin pinchorre. El amor en tiempos... De guerra. De guerra. El amor en tiempos de redes sociales, que es casi lo mismo. Maravilloso. Ese es un tema. Digo, porque, por ejemplo, para hoy, 14 de febrero, pues, puede estar muy a la orden porque habrá muchos que a través, a lo mejor, de una aplicación de dates o también de conocer a su amor. ¿Quién no? ¿Quién dice que no? Ha cambiado mucho el paradigma, ¿no? Es que ha cambiado muchísimo. El año pasado hicimos un especial 14 de febrero donde medio tocamos esto, pero yo no me acordaba de lo siguiente, Pedro. No sé si se acuerdan que en MTV había este... Como que estoy muy hype, ¿no? Había este programa que se llamaba Catfish. Catfish. Se llamaba Catfish. No me acuerdo si se llamaba Catfish. De lo que va es las parejas que llevaban un rato conociéndose por mail o por lo que sea, pero que ya llevaban un rato y no se conocían en persona, iba el equipo de producción y se encargaban de demostrar si la otra persona del otro lado de la pantalla era real. Y muchas veces descubrían que en él, o sea, que, pon tú, si tú y yo estábamos en una relación y tú pensabas que estabas con una supermodelo, de repente iban a ver si la supermodelo era real y no, realmente era un señor de 60 años. Oye, hoy me lo platicabas en el carro y no había recordado, pero yo lo veía. Claro que no, ¿de qué hablas? Sí, que iban a tocar a la casa y de repente si era a lo mejor un niño demasiado no tan agraciado, pero era un poco puto de ese programa porque estabas jugando con él. Bueno, ¿y crees que le vas a gustar? Y la producí seguramente por dentro. Vaya mamá. Vaya mierda. Cuando vea esto. Ya lo habían encontrado. Ya lo habían encontrado de antes. Claro. ¿Estás de acuerdo? O sea, no era como sorpresa para todos. Pero yo no me acordaba del punchline del programa. Una vez que lo encontraban y se daban cuenta que era diferente, le preguntaban a la otra persona, oye, pues, o sea, sí, es diferente físicamente, pero todo lo que han escrito durante todo este tiempo es real. ¿Te quieres, o sea, te animas a ver a esta persona, a estar con esta persona? Y la persona decía, sí, sí me animo, no, no me animo, a la mierda. ¿Qué tal? Puf, pues es que, a ver, yo he vivido un poquito esa parte. Ahorita ya evoluciono mucho el rollo, pero yo me acuerdo los antiguos chats, el de yahoo.com, el de ya.com, una página no sé. ¿Omegle? No sé, omegle, no sé. Nunca tuviste omegle, o te metiste omegle. Yo no sé bien cómo funcionaba. ¿O high five? High five. High five para ligar y de repente... ¿Cómo te llamabas en high five? Eh, yo siempre ponía cosas ahí turbias. Yo, pero, ves que podías tener... Como pollito caliente, o Pedro Hot Dog. Pedro Hot Dog, te llamabas en una... Yo, te digo cómo me llamabas en los chats. ¿Cómo te llamabas en los chats? Princesa Muffin. Uf, te hubieras escrito 100%. Es que era mi época emo, y yo salía así, Muffin, y no, no sabes, o sea, yo me ponía una coronita, me ponía una corona chiquita, y así salía en mi foto de perfil. No, qué puto oso. Voy a buscar esa foto de perfil, y ya sabes, en algunas salías así, tapándote la boca. ¡Ah! Me está así, te lo juro, repele, repele máximo. Sí, no, no me hubieras hablado. Aparte de que eras mucho más mayor que yo. Sí. Bueno, no tanto, tampoco, pero sí. Pues yo sí te hubiera escrito. Es que esos nombres sí como que siempre llamaba la atención, pero sí recuerdo haber quedado en algún momento en grupo, en grupo de amigos. Así con dos chicas, dos chicos, así, para conocernos. Y justo lo que acabas de decir. Me pasó una vez, ¡ay, esto no se fue tanto! Aquí en México, pero yo no fui la persona, sino un amigo, no me acuerdo quién, y fue justo en el Don Quintín. Alguien quedó con alguien a través de las redes sociales. No me acuerdo a través de qué red social fue. Pero la cosa era de que la chica no era como se había vendido. Y de hecho me acuerdo de decir, el checo vino y dijo, oye, ¿qué pedo salveme de esta? Quedé con esta chava. Digo, bueno, pues que te voy a salvar. No la conozco de nada. Mira esta foto, cómo estaba de perfil. Y yo, no puede ser esto, pero que se ha quitado siete filtros. Pero, ¿qué pasó? Y la tipa era muy divertida. Pero, y claro, estuvimos dando bolas y plática. Y digo, qué difícil, porque claro, costaba muy... A mí me daba... Pero el cabrón de ese amigo se fue. Y nos dejó en un grupo una bolita la chica ahí. Digo, también qué falta de tiempo, qué cantidad de tiempo libre, ¿no? O sea, pero sí, o sea, siento la expectativa. Es que esas cosas son delicadas. Son delicadas. A la hermana de un exnovio llegó, se conocieron igual por esta... De citas. Se conocen, no sé qué. Ay, sí, espectacular. Se llevaban súper bien. De repente, oye, ¿quieres salir? Sí, no sé qué. Fue a su casa y llegó un enano. No te estoy chingando, llegó un enano. Y mi amiga hace... Bueno, la hermana de mi exnovio se asoma por la ventana como un enano. Y salió su mamá a decir que no iba a salir con él. ¿Por qué? Pues porque era un enano. No tengo nada en contra de los enanos. Pero ella, mi amiga, no se esperaba que fuera un enano. Claro. No me quiero reír de esta historia. No, ni yo tampoco. Pero no todos los enanos. Pero, pues, ¿saben qué? Tienen buen pitote. Bueno, yo te digo una cosa. Esa ha sido una de mis preguntas, pero ya, después me resolvieron. No, no, no. Yo nunca he visto un miembro de un enano. Yo he visto videos, porque soy un documentado de la vida. ¿Has visto un video? ¿Has visto porno de enanos? ¡Cien por ciento! ¿De qué me estás hablando? Uf, hay unos de así, del mini Batman y... No, no me voy a reír de esto, porque eso he sido criticado. ¿Nunca lo has visto? Joder, hay unas, hay buenísimas películas. Y creo que hay un actor porno de enano muy famoso. ¡No! Sí. A ver, que el de Game of Thrones se me hace que tiene lo suyito. El de los... Es muy chiquitito, pero se me hace que tiene lo suyo. El de Game of Thrones tiene un pedazo de dragón con cuatro cabezas que nadie sabe aquí realmente el potencial de ese güey. Eso me queda claro. O sea, sí, ¿crees que sé? Yo hasta también estaría ahí... Digo, yo lo más cercano que ha estado a un enano ha sido Papirrin, que es un cómico muy conocido. Y compartíamos Camerino y un día, por lo que fuera, se sacó a eso esto y dije, no manches, pero mi hermano, si es un tripié. ¿Sí? Sí, sí, tenía vida propia, sí. Hasta gafete propio de Televisa tenía su miembro. Entraba él después de su... Saludos a Papirrin. En fin, 14 de febrero. 14 de febrero. No, pero esto de las redes sociales sí cambió y esas aplicaciones cambió mucho la dinámica. Que, a ver, tenemos el chip nosotros de... Sí, el entrar, el romanticismo, de convivir mucho más en persona, ¿no? Pero en días como hoy, que es algo importante el salir, ir a cenar, a lo mejor hacer alguna actividad. O sea, ¿qué ventajas y qué desventajas ves ahorita con la utilización de las redes sociales para encontrar el amor? Yo creo que después de pandemia son muchísimas las ventajas y las desventajas. O sea, yo creo que... A ver, vamos por las ventajas. A ver, las ventajas es que se volvió muy complicado salir, una. Dos, confiar en que la otra persona no estuviera infectada. Que, ojo, eso sigue. Las enfermedades sexuales son algo de hace mucho tiempo. No te tienes que preocupar solo por COVID. O sea, preocúpate por un herpes, ¿no? Sí. Pero yo creo que... Exacto, yo vi una vez que decían, no sé por qué la gente se preocupa tanto por el COVID cuando las... Ponte condón. Exacto. Cuando las enfermedades originales buenas son gonorrea, sífilis. Esas son las que realmente ya no nos importa nada. Solamente es COVID. Exacto. Es como, muéstrame tu prueba de antígenos. Sí, pero también pídele su estudio de sangre que no sea sida. ¿No? O sea, como que... Por ahí, pienso que la gente no se cuida tanto como debería. Como, bueno, en fin. Este... Esa es la única ventaja. Que puedes tener como más contacto en un momento en el que salir o que los restaurantes o que los bares no eran como tan abiertos para poder tener como cierta interacción. Desventaja... Espérate, yo veo otra desventaja. Otra ventaja muy fuerte. A ver, ventaja. Que es la de... Ahorita que tenemos redes, tenemos perfiles sociales y todo, es el poder googlear a la persona antes de conocerla. Es que eso... Eso es básico. O sea, yo creo que soy... A ver, sí soy stalker. Esa es la verdad. Que muchas veces he conocido a gente en persona y es como... Ah, sí, ¿qué tal estuvo este Montevideo 2001, ¿no? Y ya estás en el 2023. Y tú, güey, te estoqueado hasta ese momento. Pero... Pero, díme la verdad. Tú cuando me conociste, me googleaste. Dí la verdad. No, cuando te conocí, no. Te googleé hasta después de que fui a tu casa y me di cuenta de que eras sumamente famoso. Eres sumamente famoso. Creo que mi papá te googleé antes que yo. Sí. ¿Y qué sale cuando me buscan? Bueno, es que va cayendo. Salen todas tus historias de amor, Pedro Prieto. Claro que no. Te lo juro. No sé si ahorita. En el momento en el que yo te googleé, salía Pedro... Su nueva... Conquista. Nueva conquista de Pedro Prieto. Pedro Prieto enamorado en la playa. Y yo, bueno, es que esto es un catálogo. Aparte, la que seguía más buena que la anterior. Y yo, hola. Y entonces te ibas año con año y ibas mejorando la especie. ¿Y en qué momento se fue? Y terminaste aquí conmigo. No, pero mejore mucho. Eres la mejor, coño. Más o menos, amigo. Más o menos. Desnuda ganas. Debería de ser el podcast desnuda. No, no, no. No me preocupa. Estoy ok con que hayas tenido mujeres muy guapas. Pero tengo que decir que tuve que dejar de estoquearte por mi salud mental. Es que es eso. Porque ya empieza a crear una expectativa y una idea y empieza tu cerebro a maquinar. Yo también te estoqué. De alguna manera. Yo también soy un stalker. ¿Qué tal? ¿Qué tal relación tóxica? Sí, yo sé los dos así. Sabía dónde vivían. Consejo. Estoqueen a su pareja y luego, pues, ¿qué hacen si tengan un hijo? Yo sí creo que es importante, pero creo que es muy fácil pensar cosas que no son de otra persona cuando les toques en redes sociales. Todos tenemos nuestra mejor cara en nuestras redes sociales. Sí, yo más que nada por ver tu perfil y ver tus fotos, sino es más como conocer un poco tu persona y qué amistades y qué tipo de persona eres. Y eso lo hace mucho la mierda que tienen en todas las redes de amigos en común. Y claro, yo me metía y cuando te conocí digo voy a ver qué amigos en común tengo. Entonces, pues, el dicho de mamá, dime con quién vas y te diré quién eres. Entonces, claro, si de repente veo a Harry, a Johnny y al pai que son amigos que solamente se dedican a la fiesta, digo, pues, un domingo por la mañana en Gandhi no me la voy a encontrar. Me explico. Entonces, si era una búsqueda, pero porque viene, yo creo, del morbo de conocerte antes y tener como información y dos, por lo menos en mi caso, el protegerme para que no me hagas daño. Que muchas veces juega en tu contra porque, claro, te creas una idea de la persona mucho antes de conocerla. Es que tú, y aparte tú me lo dijiste en su momento, eres súper fiestera y yo, no, como que nunca me he considerado súper fiestera. A ver, cuando estoy de fiesta la rompo, ¿no? Pero no me he considerado una persona tan fiestera, pero tal vez tú tenías esa idea de mí. ¿No? O ejemplo número dos, me dijiste, yo siento que estando contigo en cualquier momento te vas a ir. Joder, pero es que cuando nos conocimos, todas las veces que quedábamos era de, oye, estoy aquí a las cinco en el parque, ¿dónde estás? Ah, es que mira, resulta que voy a cambiar el plan, mejor nos vemos a las siete y comemos un helado en la otra zona. Bueno, qué bueno. Así eran todos los dates, entonces, pues claro, empezó mi cuerpo a intuir eso. No, claro, no, 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 y tienes razón y yo en su momento te dije, creo que tengo que revisar cuáles son mis patrones porque una, no quiero que esa sea como la idea que la gente tenga de mí en general, que en cualquier momento me puedo ir. entiendo que me cuesta trabajo como ser constante con la gente, pero no quiero que tú, siendo alguien con quien quiero estar, sientas como esa inseguridad. Dos, me lo han dicho antes, es algo que, con lo que yo me he tenido que enfrentar en otras relaciones era un rollo de, no es que siento que este rollo no va a ser tan constante y en otras relaciones era como, pues sí, tienes razón, la neta, o sea, no me siento tan aquí, pero contigo era como, no, quiero trabajar en mí para que tú dejes de sentir eso, entonces yo me tengo que revisar, pero creo, por eso te digo, es arma de doble filo porque muchas veces quieres dar una imagen, yo quería dar esta imagen de nómada, uh, sí, me vale madres, cuando soy esta persona súper sensible que tal vez quería enamorarme de alguien bien, ¿no? Y entonces por estar vendiendo otra cosa te quedas nada más esperando porque ya se creyó la otra persona que no quieres nada serio. Y es que cambió todo, fíjate que ahorita hablando de esto me transportó un poquito a ese comienzo nuestro y claro, los pasos y la evolución de cómo se va haciendo ser una persona o a lo mejor los detalles hacia el otro ya no son te regalo estas flores o mira, te voy a invitar a cenar. Sí, es algo importante, pero creo que ahorita le damos más peso a voy a subir un story contigo o voy a subir una foto y te etiqueto. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. El primer story y no hablo del story de agarro una manita y pongo una copa para que no se vea quién eres y pongo por fin llegaste. Eso. Y de repente a lo mejor es tu propia mano que está abrazándose a sí mismo para decir mira, estoy con alguien en las redes o en la mano de tu madre o del portero ahí, ¿sabes? Pero muchos aplican eso y es más como para aparentar o para demostrar en un metaverso en otra realidad alternativa que es la parte digital y da como tranquilidad. O sea, yo me acuerdo cuando subimos fotos juntos yo sabía lo que significaba. Yo sabía lo que significaba también subir stories contigo y al principio me costaba y no por es que no quiero mostrarla. Te costó un chorro. Pero ¿sabes por qué? Porque como yo había salido de una relación no hacía mucho sabía el tipo de comentarios y hate porque estaba acostumbrado de y pasó hashtag la otra ya tienes otra ya cambias de novia como de cambiar un calzón y yo pues no tengo calzones bla 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 Pero ahorita no traigo calzones. Y yo no quería que se... ¿Tú no traes calzones? Ya estaba anotando con un herecillo especial, ¿eh? No me puse. Feliz 14 de febrero. Luego vamos con los mejores regalos de 14 de febrero porque este sería un buen regalo. No traigo calzones. Lo notas en el ambiente, ¿no? Yo pensé que era Beto. Y esto se vuelve un video porno. Muy Pamela Anderson. No, por, no, por. No, por, perdón, perdón. Cada vez nos bloquean. Me banean. Pero brutal. Tienes tu primer episodio del podcast súper baneado, que lo sepas. Pero es que también, pues hablando del tema que es, pero bueno. Está Beti. Sí. Está Beti. No te volvemos a invitar. Oye, pero, pero sí, pero ¿estás de acuerdo que el hecho de etiquetarse, subir stories, tal? Es un gran paso. Es un gran paso ahorita. Es un, o sea, siento que ya cuando te pones a subir historias con alguien, es que va en serio. O sea, no sé qué tan en serio, pero sí, sí es que va en serio. O sea, ya no es un ligue casual. O también se puede utilizar como para dar celos y para decir, eh, aquí estoy yo, tengo otras opciones, trabajatelo más, mi hermana, mi hermano, porque yo soy libre, soy un alma libre. Es que eso se me hace tonto. Eso se me hace tonto. O sea, yo creo que puedes, puedes descifrar muchísimo de la historia de alguien dependiendo con las, con las personas con las que sube historia. O sea, a mí me causaba muchísimo conflicto que de repente yo decía, a ver, yo soy coach, pero pues si me gusta el desmadre, no es que no voy a subir fotos en la peda. Siempre las terminaba subiendo porque Lilith es bien cabrona. Pero, pero como el intentar mantener una historia así, o sea, ahorita me salió una, una historia de nuestro primer 14 de febrero juntos. Ah, sí, ¿dónde salió eso? Me salió en un archivo, pero estoy pensando, no, nuestro primer, no, el 14 de febrero de hace dos tú no me hablabas. Eso te iba a decir, te salió otra cosa con otro tipo. No, me salió contigo. ¿Seguro que soy yo? Pero ya embarazada. Ah, pues entonces soy yo. Sí, 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 eres tú. Espero. Más te vale, ¿eh? Espero. No, 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 pero, pero creo que es como un, una fecha en donde se ponen muchísimas expectativas. me salió eso. Pero no, y me salió cuando fuimos a cenar al hotel. Ah, cierto, con... Pero eso fue el año pasado, yo ya embarazada. En fin, el caso es que yo siento que las, que la expectativa va subiendo dependiendo de cómo te muestran en redes sociales. Puta, si ya subieron una foto contigo, es como, es como, o sea, ya, ya andan. Como que ahí va mi mente luego, luego. Si ya subiste una foto con alguien, es que ya. O sea, por ejemplo, ahí te va, pregunta para la mujer. O sea, para ti, ¿qué es más importante? ¿Que te regale unas flores, una buena cena y te regale unos chocolates o que te suba una foto en Instagram y unos stories? ¿Qué para ti tiene más valor? Las dos, las dos. O sea, creo que muchas mujeres se ponen en contra de las flores y en contra de los chocolates y en contra de todo eso, no porque sea poco romántico, sino porque es muy sencillo. O sea, creo que le puedes regalar flores a cualquier persona. ¿La conozcas o no? O sea, siento que tiene más valor cuando es algo que sabes que cuenta la historia de los dos, ¿no? Que esa es la realidad de un detalle. Sí, las flores, los chocolates y todos estos detalles son muy bonitos, pero no quieren decir nada. No dicen nada de mí, no dicen nada de ti. Cuando estás construyendo una historia y puedes ser un poco más detallista o un poco más específico con lo que regalas, se me hace un mejor detalle. Es algo como que tiene más sentido. Una foto de los dos escribiendo qué bien nos la pasamos cuando nuestro hijo se cagó. No sé, cualquier cosa creo que tiene más sentido y le pones más tiempo a pasar por un puesto de flores y comprar flores. Que los dos son detalles lindos, sí. Que los dos tienen valor, sí. Que Titi no es una Grinch, no soy, pero hay cosas que me hacen más sentido en ser una persona detallista. Sí, yo también pienso en eso. Pensé que ibas a decir este, ay, qué bueno cuando de repente no existía el bebé. ¿Qué veces éramos cuando podíamos dormir ocho horas? No lo valoré suficiente, también tengo que decir eso. No, pero sí, a mí me da mucho más sentido porque yo sí muy, yo intento ser detallista, siento valorar mucho esos momentos y ahorita yo creo que también estamos del otro lado pero no hay que perder como ese hilo porque ya cambió todo y yo siempre te lo he dicho, a mí preocúpate más de cómo te trato yo en persona y yo prefiero que yo basarme en la historia de lo que tú eres conmigo día a día, no a través de una red social porque hay muchas parejas y me ha pasado a mí que yo de repente a lo mejor muchas cosas bonitas en una foto pero luego en persona pues no, se vive eso. Aquí también yo creo que entro como a este rollo del pedo de distancia o sea, porque el pedo de los celulares y así pero yo estoy en un punto en el que tengo sentimientos encontrados respecto a estar lejos y respecto a que nuestra relación sea en redes sociales o que sea esto ¿por qué? por lo siguiente porque vivir contigo es lo máximo pero siento que los dos estamos en muchas cosas casi todo el tiempo entonces dedicarnos tiempo de calidad o sea, que real seamos nada más tú y yo y el bebé esté aparte o que nuestro bebé está dormido o sea, que sea como un rollo de literal de tiempo de calidad es más difícil entonces si de repente estás lejos y me marcas sé que no estás haciendo ninguna otra cosa más que ponerme atención y eso me parece como muy bonito o sea, hay veces que es como ay sí, que me mande este mensaje en la noche se me hace súper romántico porque sé que estás como entrado en nuestra conversación más que si estamos en persona y los dos estamos en 18 cosas a veces me pasa y a mí también y diste la clave de algo que a mí me encanta sobre todo cuando cuando conozco a alguien es el tonteo y a la hora de hablar a través del whatsapp o sea, es una tontería y suena como ay qué cursi pero creo que también es algo clave el saber jugar y no estoy hablando de poner una berenjenita y un durazno darle un toque creativo al rollo de poner tonterías y tener un propio lenguaje a través de las redes sociales con tu pareja el no perder eso el poner tonterías el por qué no subirte una foto desnudo verdad que sí yo te puedo a mí me has puesto de repente aparte cuando estás menos distraído cuando estoy jugando ahí de repente progresar la play de repente pum ay caray aparte como que da cosa de decir uy que me van a mirar hoy es mi esposa vaya 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 menudo plantel menudo menú que me estoy pero eso es atractivo y eso sigue alimentando y es un juego como súper no sé como que ayuda ayuda al estar ahí con la llamita prendidita es que abriste un melón espectacular que es el sexting es que soy de melones yo ¿ves? me ha todo dormido melones, sexting de melón y melames estamos hablando sexting con tu pareja pero también se puede hablar con otras personas claro que sí pero ahí te vamos con eso no, no, no ¿cómo que se puede hablar con otras personas? en otros momentos de la vida no ahora yo me debo al público a los auténticos que ellos dicen que ellos hablan con otras personas ah ok ahí te vamos con eso ahí te vamos con eso pero sí dale, dale no, no, no que sexting es una herramienta bastante creativa y bastante divertida que creo que ahorita a ver, antes siento que se decían cosas por cartas ¿o no? aparte imagínate lo que duraba una conversación así no por su cachondilla a través de las cartas y en tiempos de guerra ¿no? de oye esto me estoy poniendo demasiado se mojó esta parte de mi cuerpo mucho cariño con atención se acabó el espacio estoy que reviento pasa dos años dos semanas tres increíble déjame que te coma el ya estás por la tarde un día otro miércoles ya se pasó eso por eso te hubiera casado con otra claro por eso en esos tiempos era tan útil tener un lechero a mano pero a ver dímelo tú has sexteado sí, claro muchas veces y si estás haciendo lo que dices ¿qué haces? no ¿verdad que no? es sumamente difícil o sea si de por sí tendréis que estar así haciendo uno con una mano otro con la otra mano y escribiendo lo que estás haciendo yo digo ya se me bajó el cachondeo no o sea estoy aquí estoy aquí usando mi mejor lencería por supuesto que no estoy aquí con mi playera de cómex comiendo helado y prendiéndote a distancia oye pero siento que sirve mucho para las parejas que están mucho tiempo a distancia y nosotros hemos estado muy poquitos días lejos y sí sirve hasta nos hemos enviado fotitos y tal pero no hemos hecho pero hay parejas que sí quedan oye tengo mi momento de sexo con mi pareja o mi momento del o sea te han cancelado así de no no puedo ir a jugar a la play tengo un momento de sexo con mi pareja no tanto como eso pero pero sí lo he escuchado de amigas así de que tienen a su pareja en la otra parte del planeta sobre todo en otro país en plan no esta noche he quedado con mi pareja y se pone el lencería no me digas sí sí hasta yo lo elijo la lencería y se ponen yo no Pedro estás muy estás muy jajaja voy a checar este ¿qué vas a chequear? tu Netflix algo que no tenía nada que ver si tienes mi clave y todo no 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 pero sí 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 me han dicho esto de verdad oye he quedado con mi pareja te lo juro o sea como quedar siendo es que siendo que es una herramienta muy útil para no sentir a la otra persona lejos pero si es la única forma pero nada sustituye a un buen ¿no? beso y abrazo eso una buena caricia de mejilla de mejilla y el beso de vaca no pero sí es que el sexting es una realmente igual lo que tú dices puede ser de alma de doble filo porque si te acerca la pareja pero al mismo tiempo también puede provocar otra situación es que y a eso voy imagínate que estás sexteando que no has tenido relaciones con esta persona y se ponen a sextear y se pone súper cachondo imagínate que después la conoces y el sexteo estaba mejor que el que el acto pues nos quedamos con las teclas nos quedamos con las teclas pues es que no sé a ver o sea en general esto es lo que a mí me conflictó muchísimo del pedo cuando es nada más digital a cuando se vuelve real ¿no? o sea muchos nos comentan es que yo tengo una relación a distancia y es lo mejor pues sí porque te la pasas creando expectativa y ya cuando la conoces o sea todos cagamos y todos tenemos cosas horribles a ver yo cuando empecé a jugar al Grand Chef Auto en el servidor este de Latinoamérica me lo contaba este Atom que es el que yo aquí estoy poniendo en todo el mundo pero no él me lo contaba el que llevaba todo este servidor del Grand Chef Auto pues resulta que quedaban o sea era una convivencia era un videojuego para poder crear una vida alternativa rollo Sims pero sí me contaba que había gente sobre todo parejas matrimonios que habían terminado porque habían quedado con otro otro jugador y había manera de poner metadatos un mensaje por el teclado de tener practicar el acto delicioso sexual entonces era como realmente hacerlo pero de una manera virtual pero se había provocado la ruptura de una pareja o sea yo eso no lo puedo creer o sea si de repente llegaras y me dijeras Titi estoy en una relación con un Sims con gato guión bajo impresionante trabuco 24 te juro te diría como ok dale no me estés molestando tengo muchas cosas que hacer o sea como que no no lo termino de comprender tal vez pero me cuesta mucho trabajo pensar como ah sí deja aprieto la tecla acá o sea vvv sí sí dale más al espacio dale más al espacio impresionante impresionante que está bien cada quien su rollo pero creo que a eso nos estamos acercando a ver te acuerdas de la peli de Hair en donde se enamora de su sistema operativo gran película de Joaquín Joaquín Fénix sí sí este yo siento que estamos un poco más cerca de eso pero porque estamos enamorados de que alguien nos conteste lo que queremos escuchar no estamos dispuestos a enamorarnos de toda la otra persona claro por eso el rollo de hay que buscar los perfiles que sean compatibles o sea tú y yo a priori cuando nos conocimos jamás pensé que íbamos a ser compatibles ¿por qué? es que eso nada sabía que vernos ¿por qué? pues porque no estamos muy guapos si no si por la belleza no quiero pero la forma de ver la vida yo te preguntaba una cosa y tú me decías otra oye yo escalo pues yo me voy al mar no sé era totalmente diferente yo quiero tener una razón seria yo paso razones serias o sea si nos hubieran hecho un test de estas típicas revistas de adolescentes de buscas el amor aquí te gusta el mar a la montaña noche o día verano o invierno hubiera sido totalmente opuesto lo nuestro ay pues tu psicóloga te dijo que yo no era para ti mi psicóloga me dijo aléjate de esa persona porque claro me contaste un montón de cosas que si depresión que si ansiedad tú también te vendías de una forma maravillosa entonces claro pero es que ese es justo ¿por qué tenemos que esperar de la otra persona que sea lo más perfecto posible? y ese es el error que tenemos a través de la red social porque no todo es calificable no puedes calificar que yo soy un 8 soy un 10 soy un 7 da igual es como tú me veas a mí yo puedo decir que soy un 5 y tú me puedes ver como un 10 ay yo te veo a ti como un 200 ¿ves? maravilloso de 1000 no, no es cierto 200 de 1000 es un puto 2 de 10 más vale eso podría haber sido un 1 no, no, no no, a ver yo lo que siento es lo siguiente por esto que acabas de mencionar se me va a cancelar este podcast no va a salir nunca la luz con chorrer de nuevo no, por esto que acabas de mencionar es por lo que las aplicaciones de citas no funcionan porque les falta el factor humano o sea sí, muy bien tal persona es compatible para ti tal persona no es compatible para ti una todo el mundo se basa en lo primero que ve no, o sea el swipe para cualquier lado es de si te atrae físicamente o no estamos en la época donde neta hay filtros para parecerte a George Clooney o sea puedes parecerte a quien sea es más fácil conocer a alguien en vivo y decir güey me mamas puede que no seas la persona más atractiva del planeta pero si estamos en persona estoy segura que la química se puede medir más a que si estamos en una red social totalmente porque es que a mí me da un poco de miedo igual que soy papá viendo a Leo cómo va a evolucionar todo este rollo me da un poquito de miedo que justo se pierda eso aunque yo creo que eso va a ser insustituible en algún momento va a llegar un momento que ya llegue un tope de oye ya porque no me quiero ir tampoco muy lejos pero claro todas estas aplicaciones de citas de days de conocer personas hay un gran factor de que sea adicto el rollo o sea que sea atractivo para no dejar de utilizar esa aplicación o sea el objetivo de que ha inventado la aplicación de citas no es que encuentres el amor de tu vida es que te gastes cada vez más dinero en su puta aplicación de citas pero con el fin que todos tienen que es encontrar el amor o encontrar a alguien para cochear mira yo te voy a decir una cosa tenía un profe que nos decía te puedes preparar una quesadilla en el microondas sí pero la quesadilla en comal siempre va a saber mejor ¿a qué voy con esto? siempre vamos a buscar una conexión humana por eso el amor digital es muchas veces esporádico es nada más desechable es así porque no estás logrando realmente una conexión humana yo siempre digo es muy difícil que encuentres al amor de tu vida en el antro es difícil no es imposible no ha de haber muchísimas historias de éxito donde no Titi nos conocimos en Heidi somos familia de 18 que bueno felicidades no creo que sea lo común creo que es más este aplicable si estás haciendo cosas que te encantan si estás haciendo cosas que que son tus hobbies y que te apasionan y lo que sea y que ahí conozcas al amor de tu vida ¿por qué? porque puede que seas más afín con alguien que tiene los mismos hábitos que tú no en una aplicación o no en un lugar donde nada más estás viendo si eres soltero y estás libre para acosar creo que ahí no se encuentra el amor ahí se encuentran diversión y que la puedes pasar de huevos y si eso te interesa ok pero no hay que confundir la intención que tienes tú contigo sobre las relaciones a voy a encontrar al amor de mi vida en Tinder no y siento que a lo mejor encontramos como una careta una parte de nosotros porque todos tenemos nuestra parte de fiestero nuestra parte de ir a la biblioteca a estudiar ay sí ¿cuándo has ido a la biblioteca tú? wow muchísimo tiempo ¿y tú? ¿y tú? no ¿y tú? ah no ¿y tú? ¿eh? a ver así media hora ¿no? ¿y tú? yo he ido muchas veces a la biblioteca pasar por una biblioteca por fuera también pasar a una biblioteca bien jugado ¿verdad que sí? bien jugado bueno pues ya está no pero sí o en el supermercado o en un aeropuerto estoy pensando que nunca he ido a una biblioteca a sacar un libro ah no no te creas sí cuando estaba en la universidad sí pero conocer a alguien en una biblioteca ¿qué pasa con todo este rollo que estoy diciendo? pues claro conocemos una parte de nosotros dentro de ese contexto pero lo que triunfa tanto que puede ser una red social o una aplicación de citas es porque nos ponemos un avatar de alguna manera en ese lado digital pero que en el lado real también lo hacemos es decir yo me pongo una carreta de soy el Pedro que conoces en el aeropuerto y soy el Pedro que va a viajar con su maleta pum pum o en el supermercado y ahí juega un factor muy importante que es la fantasía la fantasía que nosotros nos creamos de poder conocer a alguien en una consulta médica claro en un velorio ¿por qué no? o sea en lugares digo no creo que tampoco sea esto una fantasía digo oye en o sea estoy diciendo lugares así al azar pero sí lo que más atrae yo creo que es por ejemplo el supermercado el otro día escuché a Jorge Lozano que decían que por un estudio la hora en la que aparecían los hombres más guapos o atractivos en un supermercado era a partir de las 6 de la tarde ¿qué? y tú yendo por la mañana mi hermana es que te digo y yo yendo no y tú pidiéndolo por la aplicación es que es verdad nos quitamos la oportunidad de conocer a gente en lugares pero es por nuestra fantasía a mí me ha pasado muchas veces mi fantasía yo lo que más grande de encontrar el amor de mi vida era en el avión ¿ah sí? que coincida que de repente estoy en un viaje ahí hacia la India y que casualmente alguien que está a mi derecha es mi alma gemela pero nunca pasó se me ha dado una tontería pero bueno son mis fantasías ¿tú no has tenido fantasías de conocer a alguien? no, no se me hace muy muy raro porque además si viajas en avión pues cuando llegas ya vas a lugares diferentes yo creo que nada aparte yo me he quedado dormido en el avión y no quiero que nadie me hable o sea no, no yo quiero yo también lo último que quiero es hablar con la gente en los aviones o sea yo me pongo los audífonos sin música para que la gente no me hable pero tengo esa fantasía de conocer el amor de mi vida que diga eh disculpa complicado ¿me dejas la ventanilla? más en un tren en un tren me suena más oh qué bonito me suena como más pero no me gusta el tren tampoco no viajo en tren no hay trenes en México me encaja huele muy mal o sea no no, sí entiendo o sea yo hace rato te lo decía qué cabrón que yo conocía el amor de mi vida haciendo lo que más me gusta que es ejercicio o sea eso creo que ahí ojo ahí tienes más oportunidad de conocerlo que chingándote una botella de vodka tamarindo que está bien si te lo quieres dar adelante pero fíjate contigo me pasó otra fantasía es que yo soy muy fantasioso a ver sí estoy lleno de fantasía mira viva Miki no, si yo tenía una fantasía y yo creo que a todos los hombres les ha pasado es que te guste tu coach o sea o sea bueno uy voy a decir cuidado no iba a decir algo y es que a mí me pasó durante la etapa que estabas de coach a mí me atraía muchísimo y lo sabes verte de coach que llegabas y decir joder es que me estoy mirando coach sí siendo que te lo he dicho no muchas veces pero hay también muchas veces que es algo entre coaches sabemos que es como a ver pero está guapo o nada más tiene el gen coach o sea creo que ver a los coaches es súper atractivo como ver a los pilotos te dices ¿estás guapo o es nada más el uniforme? es verdad hay algunos que están muy guapos yo cuando te veo conducir es como sí sí y eso me manejo muy bien con el Waze qué tonto eres qué tonto eres no hubo en un programa que te pusieron el chicharo y estabas dominando eso y yo auxilio que me voy a echar a este señor en vivo o sea y yo me estaba recreando perdona ¿qué dijiste? no te escucho sí correcto ah que lo deje pasar yo aquí como cadenero adelante sí que pase estoy en cadenero titi más dos sí adelante hola estoy hablando sí sigo hablando por el chicho no pero creo que qué tonto eres pero sí creo que ha cambiado o sea desde que tenemos las redes sociales tan a la mano ha cambiado muy cabrón o sea yo me acuerdo la primera vez que tuve un episodio de acoso o las primeras veces fue justamente cuando empezaban las redes específicamente messenger yo decía ¿cómo puede alguien decirme estas cosas por messenger? y y siento que es una herramienta de doble filo o sea de repente que por las aplicaciones o así te escriban tantas cosas irrespetuosas es como güey ¿en qué momento abrí esta puerta? y no por tener esta red social significa que puedes ser un irrespetuoso con la gente a la que le escribes misma cosa para los haters pero tengo que decirte algo no sé qué tipo de título te ponías porque una de las cosas que pasaba en messenger que era compañera de vida era de que si tú querías que un chico o alguien te escribiera tú ponías un super título larguísimo de corazones sola en 14 de febrero y ponías un montón y ponías un montón de cosas y te conectabas y te desconectabas para pling 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 y te conectabas y de repente zumbidos y de repente decías a ver vamos a ver no el zumbido ya era demasiado intenso sí pero el conectarte y desconectar y poner un montón de tribales y de paréntesis y de yo era esa vieja pero a mí nadie me avisó que eso decía carta abierta que me acosen por favor la buenas tardes date cuenta amiga eso es date cuenta o sea si ponías un montón de cosas que había algunos títulos que eran larguísimos era como es que yo era emo yo era emo ¿qué hacen los emos? no hablan no teníamos muchísimas como signitos para no éramos muy ridículos los emos si alguien también fue emo porque hubo un momento en donde me estoy desviando un poco del tema pero hubo un momento en donde aquí en Ciudad de México golpeaban a los emos ¿tú te acuerdas Beto? ¿tú golpeaste un emo o eras emo? ninguna de las dos bueno aquí golpeaban a los emos y ah porque aparte yo no tenía el pantone adecuado para ser emo entonces yo era emorena era algo era algo fuera de lo común yo no podía ser emo y me atacaban más por ser emo rena no estaba no estaba no estaba bien entonces cuando creen que a mí me afecta que me digan prieta en redes sociales regresense a mi 2008 fue demasiado violento voy a abrir hilo voy a abrir un hilo así breve pero hace nada hace unos días una compañera me escribe me dice oye Pedro mira acabamos de abrir una empresa de bronceado y quería ver si tú o tu esposa estaban interesados vamos a su casa y los ponemos morenos y tal digo los ponemos a ver y digo mi pareja ya está morena no sé cómo te lo explico o sea si le damos un bronceado se va a poner naranja y va a ser un Simpson mal hecho o sea creo que pasamos y me vuelve a contestar no 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 pero esto es con aerosol y tal y se cubren partes del cuerpo y digo no no es que todo su cuerpo es moreno o sea te hago que hasta la planta del pie o sea de verdad gracias pero vamos a pasar por este momento por esta pero si me quería tanear ¿por qué le dijiste que no? dile que me busque a mí ¿quieres tanearte? me quiero tanear y tal vez Obama me vas a ser ya Morgan Freeman siguiente presidente de Estados Unidos exacto no pero siempre me ha dado curiosidad porque aparte yo cuando me bronceo con el sol por supuesto no no por supuesto que yo no me bronceo ese trip naranja europeo espectacular no no yo soy cenizo yo soy menín pinguín is in the house o sea yo de verdad soy un pedo prieto está bien soy mexicana que vive el nopal a huevo y a mí me encanta y a último hilo a mí me pasa ahí también que me vino a la memoria una cosa que me pasó tú te bronceas espectacular a mí me encanta estar moreno y que esté morena a mí me encanta y me pasa con un amigo que es muy negrito desde de Puerto Rico que cuando nos fuimos una vez a Ibiza de repente pues claro lo normal es pagar por una sombrilla en la playa entonces yo pagaba por una sombrilla estás pagando por una sombrilla y yo pues claro para tener un poco de sombra tal y él diciendo hola maravilloso y él se quedaba todo el rato en la sombrilla y no tomaba el sol y yo pero hermano porque no tomas el sol y me decía no Pedro es que yo cuando me pongo moreno me pongo azul y te juro hubo dos días que no compramos la sombrilla o sea no la rentamos y se puso azul pero es que siento que eso es es brutal pero era un bueno cerramos hilo con mi vida porque nos van a nos van a cortar ¿no? sí bueno o dime más solo no 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 quiero terminar no quiero decir que es un mito eso de que los morenos podemos asolearnos y ser felices no también nos quemamos y también nos da cáncer de piel y también duele un chingo cuando te quemas perfecto y usamos bloqueador maravilloso por favor fin de la historia fin de la historia y siguen haciendo bloqueadores para moreno maravilloso en fin el amor 14 de febrero 14 hemos dicho las desventajas ¿no? pero ya dijimos las ventajas ya dijimos las desventajas las ventajas era que podías conocer a la gente en tiempo de de guerra de guerra ah vale super vale estoy super sharp sí no 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 vamos entonces con el mejor regalo porque yo quería hablar contigo que por ejemplo claro el 14 de febrero es típico regalar y hacer cosas pero ¿cuál sería por ejemplo para ti el mejor regalo? ¿qué me vas a regalar? ¿te has portado bien este año? no es Santa Claus es 14 de febrero a eso voy o sea el regalo del 14 de febrero es no sé da igual que te hayas portado bien amoroso o ¿cuál para ti sería el mejor regalo del 14 de febrero? ¿en este momento de mi vida? claro un una noche para dormir 8 horas ¿en serio? ese es ese sería el mejor regalo que me podrías regalar pero con tu conjunto de Victoria's Secret ¿no? ah sí con lo que quieras me pongo lo que sea tú regálame yo ahí te voy a contar una cosa ¿qué Pedro? una noche ¿puedo contar esto? lo de Victoria's Secret del conjunto ah sí puedo hubo una noche que de repente claro se puso esto como el 14 de febrero ¿no? y resulta que el niño estaba dormido y los papás primerizos sabrán de lo que les hablo o sea hay que aprovechar esos 15 minutos y nos sobran 16 o sea sí 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 y entonces rápidamente mi mujer se fue se puso un conjunto de Victoria's Secret muy padre muy sexy yo por lo que sea también me puse un moñito y me hice un lacito se empezó a podar un poquito el césped estábamos todos bien y pues el bebé despertó despertó se despertó dijimos vamos a ver si se puede volver a dormir y claro yo estaba viéndote a ti dando la mamila la persona más sexy del mundo con una bata y yo ahí que me iba a dar un infarto y una taquicardia y yo viendo como estaba cuidando a mi bebé y yo me estaba dando ahí como portero así de futbolito ¿sabes? ya no sabía dónde y se arruinó y se arruinó y se arruinó sí y tú pero y si se duerme y yo no ya cuando se duerma me quiero dormir también es que en un 14 de febrero siendo papá tienes que aprovechar ese break porque me ha pasado que se empieza a calentar el horno y ya dicen no ya no cocino o sea es que sí siento que me pasó ayer con el Super Bowl que dije tenía muchas ganas de ver el partido y valió madres ver el partido porque el bebé ya se iba a dormir y estaba de mal humor y no se quería dormir entonces no vi el partido y siento que eso nos está pasando con todos los planes que es como ay sí 14 de febrero sí güey ahí está tu 14 de febrero no voy a dormir en toda la noche o sea como que hemos tenido que adaptar un poco al separarnos de las fechas y si nos pasa nuestro aniversario pues ni modo no pero sí tenemos que intentar hacerlo gorda yo creo que sí creo que sí es importante el regresar al menos una fecha creo que si es 14 de febrero si es el día que sea como ponernos como meta el decir a ver hoy podemos dejar el bebé y tener tiempo de calidad o sea para todas las parejas casadas creo que es un gran consejo el recordar por qué estás juntos este por qué sigue valiendo la pena esta relación qué has estado haciendo cómo te estás sintiendo con la vida o sea creo que el tener estos ejercicios es súper importante yo siento que un 14 de febrero puede servir como ese partido con los colegas o sea es una excusa realmente dices ves el partido sí hay un partido importante pero la razón por la que lo ves es por estar hablando con tus colegas y disfrutar un rato con ellos chelear y buscarte un espacio porque muchas veces no tenemos tiempo claro y siento que tener un 14 de febrero es una fecha bien clavada ahí en el calendario y evita el decir no tenemos tiempo ahí tengo otra cosa que hacer y siempre buscamos otra cosa que hacer y son excusas y al final es buscar un espacio de tiempo de calidad con tu pareja y siento que a lo mejor suena también algo muy simple pero siento que hasta el mero hecho de verte una película el buscar unas palomitas o cocinar el plato favorito de tu pareja y dedicarlo y estar en casa un espacio solamente para los dos pues también es un buen 14 de febrero eso eso con 8 horas durmiendo luego al final no no pero no hace falta y a lo mejor me estoy poniendo muy cursi tú dimes cuando ya esté el cursilómetro muy alto pero no hace falta el tracatrusquius ala vale a ver vamos a ver no por favor pero nadie está diciendo que un tocamiento o sea una limpieza de sable siempre viene bien no 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 un saxofón un pianillo un Pedro DJ pa 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 no ni siquiera mira la voz así así un 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 fajecillo ¿sabes cómo se dice en España? el petín no 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 hay que petarse no 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 quiero petarme pero si no sabes lo que es eso una despeinada de cotorra vale así decimos en México sí me encanta sí una despeinada de cotorra no pero pero no pero a lo que voy es que siempre lo relacionamos con algo demasiado cursi y tal o algo muy sexual y tampoco es eso o sea o estoy a lo mejor en un momento muy así pero siento que es como de un rato el mirarte a los ojos el estar hablando de nuestras cosas el que no haya unas cámaras delante el que no tengamos que estar pensando en escribir o subir una story o nada y un poquito recordar de cuando eras los novios eso yo creo que es lo más romántico y el mejor regalo que se puede tener un 14 de febrero que estés solamente solamente estar con tu pareja tan tan ay a mí me encanta no está medio ahí viendo que quiere despertar para cagarnos para cagar este 14 de febrero el 14 de febrero hijo porque no tiene otro padre pero sí hay que hay que hay que sobre todo eso el el utilizar porque muchas veces creo que el año pasado hicimos este episodio y justo hablábamos del idealizar o de poner fechas cuando el 14 de febrero puede ser todos los días y bla 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 y creo que ya todo el mundo lo sabe pero ya está hecha la fecha ya tenemos el 14 de febrero pues no hay el día de el día del cacahuate el día de de los el día de los pantalones de mezclilla hay días de todo hay días de todo hay días de todo y mi cumpleaños es el día del nutriólogo lo que más me impresiona es que la gente los festeje como ay feliz día de la dona y tú feliz día del contador bueno no el día de la dona Krispy Kreme regala sus donas es el mejor día y yo hice una gran campaña de bimbo lo saludo porque me han agarrado dos veces dos años por la campaña de la dona y está impresionante eso ese sí es un buen día está muy bien de hecho deberíamos de celebrar el día de la dona tú y yo deberíamos de celebrar 100% porque aparte todo es más barato supongo que no toda la gente celebra el día de la dona y hay dos por uno y todo y hay tipos de donas glaseadas y todo tipo oye nos fuimos a la hora nos fuimos a la hora y tu hijo está con el ojo pelón ¿sí? no se acaba de voltear no despierto despierto es su estatus oficial bueno pues hacemos un mensaje de amor a todos los auténticos adelante por favor te gusta llevar tiempo es que uso el speech que tú das y lo mejor bueno a todos ustedes gracias auténticos por estar otro episodio más los queremos un montón este es el primer año que estamos haciendo todo este proyecto independiente y pues igual estamos un poco cursis igual lo veremos en el futuro pero pues yo siempre que que tengo así algún tema digo no es consejo pero pues es algo que a mí me ha servido es que cuando tienes a lo mejor un problema un conflicto con tu pareja y a veces te puede ganar un poquito el ego y decir ah es que yo tengo razón intenta que el amor venza la razón siempre y a través del amor aunque suene muy cursi y muy trillado pero como sé que si estás con tu pareja y la amas y la quieres y sé que tienes mucho amor intenta hablar a través del amor así te juro que al final el conflicto se va a resolver de una forma más tranquila es como cuando de repente los cablecitos de los audífonos se te enredan y es como que quieres resolverlo de forma rápida y quieres desenredarlos pues no si lo haces poquito a poco y lo haces con cuidado pues al final tienes audífonos inalámbricos al final airpods y al final tienes airpods y no fue una analogía lo primero que se me ocurrió pero me gusta puede servir si te gusta me gusta bastante y yo tengo una un consejo para los solteros échale ¿qué? esperen es que nuestro hijo no se va a saltar la ¿sí? sí ese fue el consejo de los solteros vámonos en el cuarto gracias Beto ¿sí? ¿se está saltando? no, no está nada más viendo como que qué onda bueno, también es una buena analogía tienen que saltarse al vacío del amor no, mi consejo es el siguiente para todos los solteros que buscan o que quieren encontrar alguna pareja o alguna historia muy cabrona me escriben mucho ojalá tenga yo encuentre a mi Pedro creo que donde tienen que buscar es en los lugares que más disfrutan esto quiere decir en sus hobbies favoritos en los lugares que los apasionan en lugares donde puedas leer donde puedas pensar donde puedas ser realmente tú mismo creo que ahí es más fácil que puedas encontrar a alguien muy compatible a ti no sé si al amor de tu vida pero por lo menos una buena plática o una buena aventura ahí se puede encontrar entonces busca dentro de ti busca dentro de lo que más te gusta y es probable que ahí lo encuentres me encanta muy gordita y pues yo decirte que te amo un montón digo no quiero ni caer en el lloro ni nada pero pues en momentos especiales sabes que siempre te quiero decir que pues gracias por dejarme estar en tu vida la neta es impresionante esta aventura seguir seguir conectando seguir avanzando y pues tú decías que es que tus novias que antes estaban muy guapas y no sé qué pues mira me da igual las novias que tuve porque contigo la verdad o sea ha sido descubrir no solamente tu belleza que eres hermosa sino no solamente encontrar una novia guapa sino una esposa hermosa te amo gordito no me cuesta y me mama el tener este anillo me llena de súper orgullo y súper felicidad y de descubrir que me has dado la oportunidad de descubrir el mejor amor de la vida que es tener un hijo es lo mejor que existe y todo lo que se pueda decir sobre el verdadero sentimiento y el significado del amor se queda corto porque no hay palabras es una brutalidad entonces pues feliz día del amor y la amistad feliz día del amor gordito me encanta ser tu esposa a todos los auténticos denle a compartir este episodio compártanlo para la banda que esté encontrando el amor los solteros los casados los que estén de novios nos encanta que estén aquí con nosotros y no se olviden de escuchar Buen Pedismo todos los domingos a las 2 de la tarde en este canal porque va muy bien eh gordik ahí voy este tercer episodio va a estar muy bueno hacemos un spoiler rápido porque fue con Carla un episodio cargado de mucha emoción así que no se lo pierdan Buen Pedismo este domingo va a estar muy rudo va a estar muy rudo hablamos puedo dar tantito spoiler un spoiler con una sobreviviente de trata de blancas estuvo muy cabrón ha sido de las conversaciones creo que en mi vida que más me han conmovido entonces ahí los esperamos domingo 2 de la tarde Buen Pedismo número 3 número 3 y a seguir dándole feliz 14 de febrero a todos disfruten el día del amor y la amistad que ahí está un besito los queremos bye bye chau chau Gracias.